Música Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su programa Pastores con Olor Ovejas. Hoy tenemos un programa especial con todos nuestros pastores desde el Centro de Formación Integral Juventud y Familia. Toda una gracia que el Señor nos ha concedido en este día. Con nosotros nuestros pastores, Monseñor Francisco Soria. Gracias, es un programa especial porque hoy es un día especial, el Día de los Padres. Felicidades a todos los padres. Muchas felicidades. Monseñor Benito, Monseñor Amable, Monseñor Faustino. Desde acá saludamos a todos los padres que están vivos y oramos por aquellos que ya están difuntos, ¿verdad? Para que el Señor haya acogido sus afanes y sus desvelos en nuestro crecimiento como personas. Dios les bendiga. Bien, como de costumbre vamos a iniciar reflexionando sobre el Evangelio de esta semana que el Señor nos concede. Y después vamos a escuchar la reflexión de todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los ciclos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Con qué compraremos panes que coman estos? Lo decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo, Digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, Dijo la acción de gracias, Y los repartió a los que estaban sentados, Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, Recojan los pedazos que han sobrado, Que nada se desperdicia. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada, Que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamar los reyes, Se retiró otra vez a la montaña el sol. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí tenemos un evangelio que casi lo estamos escenificando, En este ambiente que estamos, En descampado, En contacto con la naturaleza, Haciendo este programa especial, Y el evangelio realmente nos pone así en el contacto con la naturaleza. Jesús, con sus discípulos, Que le sigue mucha gente, Y está preocupado por las necesidades de los que le siguen, Por el hambre de aquellos que le siguen. Siempre Jesús se preocupa por las necesidades de la gente, Por las necesidades de los que le siguen. Y lo vemos eso en el evangelio, Y lo vemos hoy también, Como Jesús se preocupa por las necesidades de la gente, Por el hambre, Por la sed, Por la salud de la gente. Hoy en su iglesia, La iglesia que continúa la obra de Jesús, También está preocupada por las necesidades de la gente. En esta pandemia que estamos viviendo, Jesús se preocupa por la salud de la gente, Jesús está atento a todos los enfermos, Y la iglesia también está como comunidad, Como pueblo de Dios, Que sigue a Jesús, Y que prolonga a Jesús, La iglesia también está atenta, Y preocupada por la salud de la gente, Por el hambre de la gente. Esto es un desafío para nosotros, Es un desafío para todos los discípulos de Jesús. Su preocupación, La preocupación de la iglesia, Por las necesidades de la gente. El momento maravilloso de este evangelio, El tema del descampado, Como queriendo indicar, Aquí no hay para donde ir, Para buscar lo que se necesita, Para alimentar a tanta gente. Es decir, Aquí hay un ambiente de inseguridad, Aquí apareciera también un ambiente, Donde el mismo Señor reconoce, Que lo que necesita, Para llevar adelante, La respuesta del hambre, Había que necesariamente, Producir un milagro. Ahora bien, El milagro, Lo veo también desde este punto de vista, Jesús lo puede hacer, Sin embargo, Jesús necesita de alguien que sea generoso, Y que disponga aún del poco pan, O del poco pez, Que pueda tener, Para él poder hacer el milagro. Por lo tanto, El Señor siempre hará milagros con nosotros, Si somos generosos, Si somos desprendidos, Si somos capaces de ser solidarios, Si somos capaces de ver, Que aún lo poco que yo pueda tener, Yo lo puedo disponer, Para los demás. Y esta disposición, De lo poco que yo, O que tú y yo podamos tener, Para los demás, Es lo que se va a llamar, En el tiempo de necesidad, Una verdadera solidaridad, Con caridad, Y una verdadera caridad, Con solidaridad. Y a lo que, Monseñor Osorio, Se refería anteriormente, Nosotros estamos de frente, A tantas necesidades, Que sólo pueden recibir respuesta, Si aparecen personas generosas, Capaces de desprenderse, Aún de lo poco que tienen, Para producir, La multiplicación de la caridad, Y para producir, La multiplicación, De la solidaridad necesaria, En un tiempo, De verdaderas pruebas, Para todos, Y esas pruebas, La tenemos que superar, Con valores arrancados, Del evangelio, Y esos valores, Arrancados del evangelio, Hoy se pueden multiplicar, Multiplicar, En el mejor bien, De muchos, En la medida, En que tú y yo, Podamos desprendernos, Reconociendo, Claro, Que siempre hay alguien, Que necesita, Más que yo, Que importante es, En la vida familiar, Que es una pequeña, Iglesia doméstica, Donde el padre de familia, Está tan preocupado, También, Por la alimentación, De los hijos, Que bueno sería, Que cada familia, Los hijos, También se sientan, Corresponsables, Y desde el más pequeño, Hasta el mayor, Puedan decir, Aquí está, El pedazo de pan, Que quiero ofrecer, Para el bien, De toda la familia, Para que no solo, Papá cargue, Con la carga, Pesada del hogar, Y el otro elemento, Es el no desperdiciar, Dice el señor, Que nada se desperdicia, Cuando en una familia, No se desperdicia, El pan rinde más, Incluso puedo compartirlo, Con los vecinos, Y ese no desperdiciar, También se refiere, Al uso del dinero, Cuanto dinero, Se desperdicia, A veces en celulares, En internet, Y que puede, Emplearse para necesidades, Más perentorias, Como es el caso, De la alimentación, Jesús nos invita, También a tomar, Esta conciencia, Y en este día, En que celebramos, El día del papá, Es como la enseñanza, También familiar, Que Jesús nos deja, Bien, Yo quisiera, Retomar, Lo último, Que decía, Monseñor Amable, Y el inicio, Que, Con que abriamos, Este programa, Donde Monseñor Osorio, Decía que, Hoy es un día, Muy especial, Porque, Porque es el día, De los padres, San José, Supo dar al Señor, Todo lo que tenía, Se puso en sus manos, Y por eso, El proyecto, Salvifico de Dios, Él colaboró, Junto con María, Para que se hiciera realidad, Y hoy que celebramos, Este día de los padres, Aquí en nuestra república, Podemos ver en San José, Las virtudes de un padre, Fiel, Solícito, Fiel, Buen esposo, Buen padre de familia, Preocupado por, Ese niño, Que, Había de nacer, Y que nació, Le dio crianza, Enseñanza, Le educó, Le llevó al templo, Para que el niño, También conociera, De las cosas de Dios, Y en fin, Todo ese proyecto, De paternidad, Que José asumió, Lo llevó a cabalidad, Ejemplo para nosotros, Y para nuestros padres dominicanos, En este día, San José, Y en este año de San José, Un ejemplo de buen padre, Para todos, Muy bien, Después de haber escuchado, Entonces vamos a una breve pausa, Y después retornamos con usted, En su programa, Pastores con olor, Ovejas, Muchísimas gracias, Por su sintonía, En este su programa, Pastores con olor, Ovejas, Hoy tenemos un programa especial, Como hemos dicho, Desde el Centro de Formación Integral, Juventud y Familia, CEFIJUFA, Con todos nuestros pastores, Y después de haber reflexionado, Sobre el Evangelio, De esta semana, Pues ahora vamos a ver, Este encuentro, Que se está llevando a cabo, En este centro, Se habla mucho de sinodalidad, Se habla mucho también, De ministerio, Y nuestro arzobispo, Ha convocado, A todas las cabezas, Vamos a decir, De las diferentes pastorales, Diferentes también, Sacerdotes, Hermanos, Hermanas, A este centro, Para hablar de eso, Monseñor, ¿Qué se quiere transmitir, Ahora en este tiempo, En este encuentro? Es una temática, Muy importante, Para la marcha, De la iglesia, Particular, De la arquidiócesis, El tema, De la ministerialidad, La ministerialidad, ¿Qué quiere decir esto? Toda la iglesia, Es ministerial, Tenemos distintos y diversidad, De ministerios en la iglesia, Y esa ministerialidad, Tenemos que organizarla, Tenemos que impulsarla, Esa ministerialidad, Básicamente, Conocemos, El ministerio de, De los obispos, El ministerio de los sacerdotes, El ministerio de los laicos, Ahí tenemos un grupo de ministros, Ministros ordenados, Ese ministerio viene por el orden sacerdotal, Pero hay muchos ministerios más, Que vienen por el sacramento del bautismo, Los ministerios de los laicos, Y estamos tratando esa temática, El ministerio de los ordenados, Y el ministerio de los laicos, Que son muchos, Ahí entramos, El ministro extraordinario de la comunión, El ministro animador de comunidad, El ministro catequista, Que el Papa ya, Nos ha dado pie, Para que hablemos, Para que se instituyan, Los catequistas, Como un ministerio, En la iglesia, Todo eso, Lo estamos tratando, En la organización, De los ministerios, Que va a consistir, En el trasfondo, En el trasfondo de la comunión, Porque los ministerios, De los ministros, Deben de estar en comunión, Uno con otro, Porque eso es la iglesia, Comunión, Y en sinodalidad, Sinodalidad, Que quiere decir, Que caminamos juntos, Caminamos juntos, La palabra sinodalidad, Es caminar juntos, Entonces los ministros, Los distintos servidores, En la iglesia, Tenemos que caminar juntos, Si queremos caminar separados, Uno de otro, Eso no es la iglesia de Jesucristo, Tenemos que caminar juntos, Eso es lo que estamos tratando aquí, Y ver como organizamos, Esa ministerialidad, En orden a la sinodalidad, Que interesante, Escuchar eso, De toda la iglesia, Como se está preparando, Y como va avanzando, En esa comunión, Integración, Monseñor Benito, Que más quiere la iglesia, Transmitir, A la iglesia, A los obispos, A los ministerios, Y a nuestro laicado, Creo que estamos, En un momento, De participación, Con un término más actual también, Una participación interactiva, Cargada de integración, De todos los dones y carismas, Que también, El mismo Señor, Nos ha dado dentro de la iglesia, Y todos y cada uno de nosotros, Con nuestros dones y carismas, Entonces vamos a conformar, Ese cuerpo, Ese cuerpo unido, Unificado, Integrado y articulado, Por tener siempre, A Cristo en el centro, Y a ese Cristo, Que nos ha colocado a nosotros, Dentro de una iglesia, Una iglesia que es, Como nos dice el apóstol Pablo, Un cuerpo con muchos miembros, Y donde cada miembro, Tiene su función, Y nosotros diríamos, Dentro de la iglesia, Donde cada miembro, Tiene su misión, Esta misión, Nos va a definir, A cada uno, De acuerdo a lo indicado, Anteriormente, Por Monseñor Osoria, Al ministerio, Al que somos llamados, El sacerdocio, El diaconado, El episcopado, La vida ministerial, Al servicio de la iglesia, Con un pueblo de Dios, No porque los ministros, Sean fuera del pueblo de Dios, Todo lo contrario, Todos somos, Pueblo de Dios, Y por eso, Todos los hermanos, Laicos, Es decir, Que no sean consagrados, Tienen una misión, Específica, Y que al mismo tiempo, Conforma, Toda la dinámica, Pastoral, De la iglesia, Creo que aquí, También conviene, Fortalecer, Todo lo que hemos venido, Trabajando con el mundo, Del diaconado, El diaconado permanente, Que es un ministerio, Ordenado, Y que al mismo tiempo, Proviene, De una vida laical, Comprometida, Y testimoniada, ¿Quién mejor que el padre, O que el monseñor amable, Para este tema? Sí, Volviendo al tema, De la sinodalidad, Lo que queremos es, Hacer presente, El reino de Dios, La iglesia es comunidad, Es pueblo de Dios, Nosotros los obispos, Comenzando por nuestra cabeza, Monseñor Osoria, Caminamos en comunión, Con el papa, Y el papa Francisco, Está llevando esta propuesta, Para toda la iglesia, De la sinodalidad, De la corresponsabilidad, Del sentirnos todos, Unidos, En un mismo camino, En una misma oración, En un mismo compromiso, De fe, Y es también, La respuesta de la iglesia, A este mundo tan individualista, En este mundo tan marcado, Por el hedonismo, Por el egoísmo, Por el mundo de mercado, Es una respuesta, Nosotros los creyentes, Los cristianos, Nosotros que somos iglesia, Somos ese signo, Del Dios que es Trinidad, Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tú y nosotros, Cada uno, En el lugar, Y en el puesto, Y en la visión, Que nos toca desarrollar, Que nos toca vivir, Como cristianos, Y volviendo al tema, Del diaconado, Como decía Monseñor Benito, Pues sí, El diaconado, El diácono, El diaconado, Es una vocación, Fundamental, En la iglesia, Una vocación, Es una llamada, Es una configuración, Propia con Jesucristo, Y nos dicen los obispos, En la Lumen Gentium, Es un documento, En el documento Vaticano II, Que algo faltaría a la iglesia, Si no tuviéramos, Los diáconos permanentes, Algo faltaría, Al sacramento del orden, Si no estuvieran los diáconos, Como ministerio instituido, Prestando su servicio, A la iglesia, Que importante es entonces, Que nosotros, Primeramente como iglesia, Y cada comunidad, Sepa valorar al diácono, Sepa respetar, Sepa motivarlo, Apoyarlo en su misión, Y el diácono también, Hacerse consciente, De este ministerio, Y entonces desarrollarlo, Con la libertad, De los hijos de Dios, En ese sentido, Tenemos que recordar, Que en función de nuestro bautismo, Nosotros tenemos una misión, ¿Verdad? Somos sacerdotes, Profetas y pastores, Y como tales, Ya lo mirábamos el domingo pasado, Cuando se nos hablaba, Del pastor, Que tenemos nosotros, La misión, Como cristianos, De orientar al mundo, De ser guía para el mundo, De instruir, De santificar, De conducir, A la humanidad, Hacia Cristo, Para que todos estemos, Bajo un solo rebaño, Seamos un solo rebaño, Bajo una sola cabeza, Que es Cristo, Y en este sentido, De la ministerialidad, También hay que decir, Que los laicos, Tienen una función, Una función, Que a veces, Ha estado dormida, Que a veces, No ha sido puesta, De manifiesto, Por las razones que fueran, Pero, El concilio vaticano segundo, A partir de la, Del documento, El decreto apostólico, Nos va a hablar, De la función, Y de la misión, Del laico, Y esa misión, Del laico, Lo, Le hace entrar, Dentro de ese engranaje, Dentro de esa coordinación, De crecimiento, De la iglesia, Por lo tanto, Lo que un laico realiza, También lo puede realizar, Un sacerdote, Claro está, Pero cada uno, Tiene su función, Es como el cuerpo, Tiene distintos órganos, Cada uno, Tiene su función, El ojo para ver, Las manos para articular, Y lo demás, Entonces, En la iglesia, Somos pueblo de Dios, Y cada uno, Tiene su función, Su misión, Un servicio, Una vocación, El laico, Pues, Como bautizado, Tiene también, Su función, Su misión, Que cumplir en la iglesia, Y eso no lo puede, Opacar, Ni el diácono, O los que somos, Ministros ordenados, Diácono, Presbítero, Obispo, Sino que también, Hay que darle ese espacio, Y de esto, Estamos tratando aquí, En nuestra iglesia, Que Dios es sana, De que el, El laico, Sea consciente, De su vocación, Como, Como cristiano, Y de su misión, Dentro de la iglesia, Y un signo de comunión, Es que ya, Monseñor, Y un servidor, Estamos compartiendo, El micrófono, De manera que, Que bueno escuchar, Que bueno escuchar, Cuando nuestros pastores, De esta arquidiócesis, Y la iglesia también, En general, Hablan de ese trabajo, En conjunto, De consagrados, De laicos, Y todos juntos, Podemos echar así, La evangelización, Y anunciar, El reino de Dios, Hacia adelante, De manera que, Vamos a una breve pausa, Y después, Retornamos, Con todos ustedes.